¿Qué pedo recita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Vlog del Bebedor. Hoy les traemos una reseña. Les habíamos hecho una encuesta en Facebook. Ganó la Maike. De esta no se preocupen, hablaremos en el próximo video. Marcas como Tecate Light y Corona Light han dominado el mercado cervecero en México por muchos años. La popularización del concepto de las cervezas ultra, como esta, ultra bonito, se ha creado una tendencia muy grande a nivel mundial, no solo a nivel nacional o a nivel latinoamericano o americano. El negocio de cervezas ultra ha sido muy lucrativo para las empresas. Por eso ya varias empresas se han animado a crear más cervezas con menos calorías, menos carbohidratos. Estas cervezas son muy populares entre los consumidores millennials debido a su relación entre cualquier producto y una vida en forma. Vida formal, vida fitness, vida saludable. Ahora, InBev lanza Maike Love Ultra Pure Gold. Elaborada con granos orgánicos, 2.5 gramos de carbohidratos y 85 calorías. Esta es la primera cerveza hecha con arroz y maltas orgánicas. Aquí podemos notar, dice USDA, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eso nos da una garantía de que sí es totalmente orgánica. ¿Qué nos referimos con orgánico? Orgánico sería que todo lo que conlleva el arroz, las maltas, la cebada, todos los granos que lleva esta cerveza, son cultivados en tiempo. No lleva ningún tipo de químico, no les dan para que crezcan en un mes. Si la planta se tiene que tardar un año en crecer, un año se tiene que esperar para poder tener esta hermosa cerveza. En México, la cervecería Cuauhtémoc y Grupo Modelo están en una batalla legal y comercial con la introducción de Amstel Ultra. Esto se debe a un diseño muy similar a nuestra presentación de Maike Lo Bulte. Ahora señores, procediremos a servirla. Podemos ver aquí que tiene una espuma muy pobre, es muy ligera. El grado de carbón de carbonatación, ese sí es bueno. Se ve que suben y bajan las burbujas muy rápido, muy bien. Ahora, el color. El color, podemos ver que es un tono dorado, pero muy acoso. Esto, de volada, se nota que tiene poco cuerpo, va a tener un sabor muy ligero. Algo así me está diciendo esto desde ahorita. Ahora, pasemos a probarla, a ver qué nos dice. Efectivamente, como les digo, tiene un sabor muy pequeño a lo que es cerveza. Si te estás tomando una cerveza, la que quieras, que sea light, con agua mineral te estás tomando esto. Pero, esto es lo que nos da de beneficio, es que tiene muy pocas calorías, muy pocos carbohidratos, y una cantidad de alcohol mínima. Es de 3.8, que es menor a la Tecate Light. Ahora señores, nos resta disfrutarla. Salud. Bueno, señores, ya hicimos la Cate de esta cerveza. La verdad, está muy buena, muy rica. Si eres amante de la cerveza robusta, de cuerpo, fuerte, te invito a probarla. Dale una oportunidad. Te va a agradar, porque a una ultra, jamás se le ve el agua. Bueno, señores, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este contenido, este review, apóyanos con tu poderosísimo like, tu reacción, y nos vemos en el próximo video.